...de una manera telemática y en especial que sean bienvenido Bernard Wicht, nuestro ponente. Estamos aquí en San Sebastián, en la zona de Tórquiz Unaeráquiz de la Diputación y en este momento estamos abordando los temas más importantes que nos afectan en nuestro espacio. En este momento, en consecuencia de la COVID-19, hemos seguido trabajando de manera virtual. Tengo aquí conmigo a Xavier Barandiarán, responsable de Estrategia en la Diputación Foral. Y tras la ponencia de Bernard, Xavier va a dirigir el debate o la mesa redonda de hoy. Quiero ser breve para explicar qué sentido tiene poner en marcha este seminario sobre democracia y bienestar. Es una charla muy importante y debido a la pandemia todos los días recibimos malas noticias, lo cual incide directamente en nuestro día a día. Y nos trae cambios muy rápidos en nuestra sociedad, en muchos ámbitos, el económico, el social y mediante Tórquiz Unaeráquiz, mediante este programa, lo que queremos es lo siguiente, responder a todos esos retos y sobre todo responder de manera adecuada a toda esa aceleración de los hechos. Está claro que la única manera de conseguir eso es colaborando con la sociedad. Nosotros, nosotras, para ello pusimos en marcha un think tank llamado Tórquiz Unaeráquiz o Construyendo el Futuro. Y a lo largo de su desarrollo celebramos este tipo de seminarios, entre otros. ¿Cuál es mi papel? Presentar a Bernard Wicht. Él es el presidente de la Conferencia Suiza de Directores Cantonales de Educación Pública y es, a su vez, profesor de Historia Internacional y Globalización en la Universidad de Lausana. Nos hablará de la gobernanza compleja y de la democracia en la era post-COVID. Diría que, teniendo en cuenta que Suiza tiene unas características muy especiales, porque, al fin y al cabo, tiene distintas instituciones, un modelo educativo distinto, un modelo lingüístico distinto y lo aunan en un solo estado, lo cual implica un ejercicio de gobernanza muy avanzado, así que me parece que en nuestra situación tan especial nos va a venir muy bien conocer el ejemplo de Suiza. Además, creo que es una buena ocasión para hacer una reflexión sobre la democracia, ya que, en este momento, la COVID-19 ha provocado una gran tensión para nuestro sistema y, sobre todo, para nuestra democracia. Y en ese ejercicio está claro que, tanto a nivel global, a nivel internacional como europeo, nos viene muy bien conocer experiencias diferentes que nos puedan servir de ayuda. Nosotros, cuando pusimos en marcha Etorquis Unaeraiquis, ya sabíamos que era una experiencia avanzada, se basaba en la transparencia y en la colaboración, colaboración con nuestra sociedad, porque nuestra sociedad en Guipúzcoa se organiza, teniendo todo en cuenta que queríamos poner en marcha un nuevo ejercicio de gobernanza y lo que tenemos bien claro es que esa gobernanza no es una opción, es una necesidad, es un camino imprescindible. Esa gobernanza está aquí, ha llegado y de ahora en adelante será una constante. No voy a extenderme más. Tras esta presentación, voy a ceder la palabra a Bernard. Adelante, Bernard. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. ¿Me pueden ver? Bueno, ya ha encendido la cámara. Entonces, ¿comienzo? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación. Es un placer para mí poder estar aquí con todos ustedes esta tarde y hablar un poquito acerca de mi país, Suiza. cómo funciona a nivel político y también a nivel cultural, teniendo en cuenta nuestra diversidad cultural, que es bastante alta. Cuando hablo de Suiza, bueno, yo estoy aquí hablando en representación de mi universidad, que yo trabajo en la universidad de Lausana, donde yo doy clases y soy profesor de política y ciencias políticas, con lo cual puedo hablar con bastante conocimiento acerca del sistema político en mi país. Y lo primero que tenemos que decir es que todo va muy lento. Y no estoy bromeando. No estoy bromeando. Va lento. Si queremos, todo va lento. Si queremos hacer una reforma en el sistema educativo, el sistema político, cualquier sistema, normalmente tarda más o menos 10 años. No es una regla escrita, no es una regla exacta, específica, pero es algo que hemos visto en el funcionamiento de nuestro país. Todo va bastante lento. Las cosas funcionan lentamente. Y bueno, todos dicen en broma que los suizos son muy lentos. Y si se levantan pronto, bueno, es verdad que se levantan pronto, pero empiezan a pensar bastante más adelante, bastante más tarde. Pero bueno, bromas aparte, es verdad que en Suiza nosotros tenemos muchos asuntos políticos que no se tratan a nivel nacional. Somos un país federal. Pero muchos temas muy importantes se tratan, se desarrollan a nivel de los cantones y a veces a nivel comunitario. Para darles un ejemplo, la educación. La educación norma es la competencia de los cantones. Es decir, los cantones pueden organizar sus propios centros escolares, centros educativos, por lo tanto, los pagan, los pagan con sus propios impuestos. Y eso explica por qué cuando queremos comenzar con una reforma, claro, no solo estamos tratando con un actor, un Ministerio Nacional de la Educación, con algunas agencias locales, no. Nosotros tenemos que negociar y trabajar con 26 pequeños estados, 26 cantones, 26 ministros cantonales. Estamos hablando de ministros cantonales. Cada uno de ellos tendrá su propia agenda y tienen también su propio presupuesto. porque los impuestos, los impuestos, la fiscalidad es competencia de los cantones. Y claro, las tasas impositivas no son iguales en todo el país. Si tú vives en Zúrich, por ejemplo, uno de los centros económicos del país, la tasa impositiva es mucho más baja en comparación con los que viven en una zona mucho más rural o en el monte o en los cantones que están ahí en los Alpes. Y eso quiere decir que cuando hablamos de nuestro sistema fiscal y decimos que la fiscalidad es competencia de los cantones, estamos diciendo que los cantones decide cuál va a ser la tasa impositiva. Cada cantón puede fijar su propia tasa y muchas veces hay muchas diferencias entre un sitio y otro. En Suiza, es decir, si tú ganas el mismo salario, puedes pagar más impuestos o menos impuestos según si vives en Zúrich o en un cantón más rural. También es verdad que el precio de la vida es mucho más caro en Zúrich. Pero bueno, cuando hablamos del federalismo y cuando hablamos de la descentralización es un hecho de que no somos iguales. De Ginebra a Zúrich, de Basilea a Lausana, no tenemos un sistema igual. Todos los sistemas son distintos y los ciudadanos también viven bajo condiciones distintas. Hay una explicación histórica por esa situación. ¿Por qué tenemos este sistema? Bueno, porque no era Suiza que hizo los cantones, eran los cantones que hizo Suiza. Es decir, los cantones estaban ahí antes. Las entidades federales, los cantones, fueron los elementos primarios del Estado suizo y el Estado de Suiza, la Confederación Suiza, vino más adelante, más tarde y tiene algunas competencias parciales. Incluso en otros campos, otras competencias, por ejemplo, la policía, no tenemos una policía federal en Suiza, solo tenemos policías cantonales y la única tarea que se realiza a nivel de país, a nivel nacional, es el control de las fronteras. Pero la policía, los agentes policiales, todo eso se organiza a nivel cantonal y podemos tener un canton muy grande con una fuerza policial muy fuerte porque lo necesitan y luego tenemos otros cantones que son más pequeños, que tienen una fuerza de policía bastante más pequeña porque no necesitan ese servicio, no necesitan esa función. También tenemos un ministro de policía en cada canton que tiene la libertad de decidir. En mi canton, por ejemplo, el ministro de la policía en mi canton decide sobre esa fuerza en mi canton. Entonces, tenemos esa descentralización que es muy fuerte y voy a intentar explicar el por qué. Y claro, eso también explica por qué todo va tan lentamente en Suiza porque tenemos que juntar a todos los cantones para realizar cualquier reforma, por ejemplo. hay una voz en Suiza que resiste esa descentralización. Si es verdad que hay una corriente que quiere recentralizar todo, pero en mi opinión personal, esa descentralización, incluso con todos sus problemas y el hecho de que las consultas tardan muchísimo y que la toma de decisiones tarda mucho, para mí esta descentralización es una garantía de que se tenga en cuenta la opinión de todos los cantones, de todos los ciudadanos y que la ciudadanía puede desempeñar un rol real importante en la toma de todas las decisiones y la promulgación de nuevas leyes. Como ustedes sabrán, votamos mucho y tenemos diferentes sistemas, un sistema de votación a nivel de la federación y a nivel cantonal también y eso explica el porqué todas las organizaciones políticas y todos los actos políticos, todo va muy lentamente en Suiza. He dicho antes que existe una explicación histórica por todo esto. No era Suiza que hizo los cantones, sino más bien iba de abajo hacia arriba. Es los cantones los que conforman Suiza, los que hizo que Suiza fuera un país. Y también hay otra razón. Tenemos muchísima diversidad cultural y diversidad lingüística también. Y ahí también podemos ver que la construcción de Suiza no fue un ejercicio en construcción de una nación. Nunca hemos sido un estado-nación. Suiza, en Suiza no hemos realizado ningún ejercicio de construir una nación en toda nuestra historia. Tenemos 26 cantones y toda esta organización descentralizada todo esto conforma un elemento muy importante para promover esa diversidad cultural y lingüística. Tenemos cuatro idiomas oficiales al alemán. Más o menos el 70% de la población habla alemán, el 20% habla francés, el 9% habla italiano y luego tenemos el romance, el romanche, perdón, que es una lengua romance muy antigua y más o menos el 1% de la población habla romanche. Y esa descentralización también es un factor importante a la hora de salvaguardar ese equilibrio que existe, este equilibrio que existe entre las diferentes comunidades lingüísticas y el hecho es que desde la fundación de nuestro país estos cuatro idiomas se han quedado iguales más o menos en sus porcentajes y sus proporciones originales. No ha cambiado es decir la proporción o los porcentajes de los hablantes en el país desde el establecimiento del país. Voy a darles algunos ejemplos de la construcción de esa diversidad lingüística. Cuando nosotros creamos el Estado el primer Estado federal bueno en la Suiza moderna no sé si Suiza puede describirse como un país moderno pero bueno estamos hablando del siglo XIX en 1874 es cuando ya tuvimos nuestra primera constitución federal en aquel entonces estuvimos creando un nuevo Estado un Estado federal que no existía anteriormente y la pregunta era en qué idiomas vamos a hablar en qué idiomas vamos a publicar las leyes vamos a publicar los documentos las actas de las reuniones etcétera del parlamento de las sesiones parlamentarias y se decidió publicar todos esos documentos en los tres idiomas principales del país alemán italiano y francés pero claro en aquel entonces tomar esta decisión de hacerlo todo en tres idiomas bueno en aquel entonces fue una decisión técnica más que política queríamos crear un nuevo nivel nivel de gobernanza el Estado federal y claro tuvimos que solucionar el problema de que en qué idioma iba a funcionar este Estado y porque esos tres idiomas principales eran los idiomas hablados en el país pues entonces decidimos publicar los documentos en los tres la situación cambió después de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en algo más ideológico este sistema porque claro tuvimos el auge del alemán nazi en el norte de Suiza y también la Italia fascista en el sur de Suiza vimos el auge de estas dos fuerzas y los dos países alemán Alemania y Italia estaban los dos países diciendo una nación un idioma un pueblo y claro los suizos que hablaban italiano pues tenían que formar parte de Italia y los suizos de habla alemana tenían que formar parte de alemán y era la primera vez que se convirtió el tema lingüístico en un tema de identidad un tema identitario y nosotros los suizos dijimos que no somos un pueblo somos un país pero tenemos orígenes diversos y fue en aquel entonces que nosotros reconocimos no solo tres idiomas oficiales alemán francés y italiano sino cuatro idiomas nacionales alemán francés italiano y romanche y fue una decisión ideológica fue una respuesta ideológica ante la amenaza del alemán nazi y la Italia fascista y la respuesta de Suiza fue decir que no nosotros somos un país diverso la diversidad cultural es nuestro paradigma común como nación como país como confederación etcétera y esa situación es importante a la hora de entender el por qué hasta ahora no ha habido ningún debate ningún debate acerca de todo eso en nuestro país el alemán es el idioma mayoritario el 70% de la población habla alemán pero nunca ha habido un debate nadie nunca ha dicho vale vamos a hacer que alemán sea el idioma oficial de Suiza y si los que están en otros cantones quieren hablar francés pues cagan ellos pero los documentos van a estar en alemán no nunca ha habido ese tipo de debate no ha existido nunca y podemos decir que podemos decir que esta identidad fue una identidad muy importante fue el elemento más importante del país en ese momento justo antes de la segunda guerra mundial y yo creo que explica gran parte de la situación de hoy en día bueno qué puedo decir además acerca del federalismo suizo bueno como ha dicho antes hace que todo sea muy lento cada reforma tarda por lo menos 10 años por ejemplo en el campo de la educación hemos tenido o hemos realizado o hemos tenido el mismo currículum durante muchísimos años bueno cada cantón tiene su propio currículum es decir que nosotros en nuestro país tenemos 26 currículums distintos ahora tenemos 8 millones de habitantes pero bueno sigue siendo un país muy pequeño se puede ir de un punto a otro en 3 horas entre Zúrica Ginebra o de Basilea al otro punto es decir que en 3 horas puedes cruzar todo el país estamos en una zona geográfica reducida pero claro antes tenemos 26 currículums y ahora estamos haciendo una reforma para tener 3 currículums solamente 3 uno en cada idioma pero para conseguir ese tipo de centralización que es un tipo muy específico de centralización pero para hacerlo hemos tardado 15 años para ir de 26 currículums a solo 3 15 años y claro cuando explico yo eso a compañeros de otros países se ríen de mí y dicen los suizos que sois lentos me dicen es como una broma pero yo digo que es la única manera de asegurar de que cada actor participe y participe bien de forma activa en esta decisión es la única manera de garantizar la participación plena de todos los actores y después de adoptar la reforma podemos estar todos segurísimos de que en cada nivel de sociedad sociedad civil a nivel cantonal a nivel federal a todos los niveles todos los actores hayan podido participar y que estén de acuerdo claro con la reforma que se ha hecho y que van a seguir adelante con el proyecto he dicho antes que existen voces que existen corrientes en Suiza que dicen que es demasiado que estamos hablando de demasiado tiempo es un sistema muy lento muy pesado y estas voces es verdad que se han levantado y se han escuchado aún más sobre todo cuando nosotros vimos la construcción de Europa como si ustedes sabrán no somos miembros de la Unión Europea tenemos algunos acuerdos con la Unión Europea pero claro la construcción de la Unión Europea es un tema muy importante de debate social y político en Suiza y algunos dicen que si queremos poder trabajar con Europa tener relaciones comerciales con Europa no podemos tener ya ese sistema descentralizado ese sistema de participación plena ese sistema de votación de referéndums etc. no podemos tener ese procedimiento pero es interesante también constatar que en Francia el 18 de noviembre en el 2018 tuvieron ellos el movimiento de las chaquetas los chalecos amarillos en el mismo momento en Suiza hubo mucho debate acerca del funcionamiento de lo que nosotros llamamos la democracia directa es decir todas las leyes que se quieren aprobar o todas las iniciativas que se presentan ante el Parlamento se someten al referéndum y claro hubo una situación muy difícil en Francia con los chalecos amarillos y las clases populares que estaban quejando del gobierno y todos los pueblos de Europa de repente empezaron a decir pues quizás ese sistema de democracia directa ese sistema de la consulta a la población pues quizás no sea no quizás o podría ser algo muy interesante sobre todo en momentos de incertidumbre en momentos de dificultades económicas y de problemas políticos para darles otro ejemplo crítico en el 2009 el pueblo suizo y los cantones votaron votaron por poner fin a la construcción de las mezquitas las mezquitas musulmanas como en los demás países en Europa tenemos mucha inmigración musulmana y hubo mucha preocupación y se aprobó se probó que no se podía construir estos estos minaretes más que mezquitas minaretes no se pueden construir en Suiza había unos que decían que eso iba en contra de la libertad de la religión libertad de religión libertad de expresión quizás podría ser una violación incluso de los derechos humanos y el debate sigue pero luego vimos el movimiento famoso en Alemania donde quemaron estas zonas donde vivía la comunidad musulmana entonces nosotros decimos es mucho mejor haber prohibido la construcción de estos minaretes por ejemplo que tener un segmento de la población que está tan enfadada que quema los sitios donde viven las comunidades musulmanas estos movimientos de ultraderecha que es lo que vemos en Alemania sabemos que ese movimiento ese movimiento de ultraderecha está intentando llegar a Suiza pero en Suiza no existe ningún interés no tuvieron éxito en absoluto en nuestro país no existe ningún interés en todas esas ideologías ultraderechistas es que no existe en nuestro país entonces he intentado darles una idea general de algunos elementos que tenemos en nuestro país que unas ideas sobre cómo funciona la democracia y el federalismo en Suiza haciendo hincapié en el hecho de que somos una sociedad multilingüe con cuatro idiomas oficiales y también haciendo hincapié en el sistema cantonal es decir tenemos 26 estados pequeños dentro de lo que es ya de por sí un país bastante pequeño y esto es un elemento muy importante para la flexibilidad social por ejemplo vamos a coger el ejemplo de la crisis de COVID-19 en la parte francófona de Suiza no sé bien por qué tuvimos números más altos o tasas más altas de contagio que en la parte de habla alemana es decir en la parte francófona bueno en algunos cantones francófonos hubo un confinamiento pero no en otros cantones de habla alemana con lo cual unos las personas que estaban hospitalizadas en Ginebra etcétera pudimos traslatar esas personas a Zúrich o a Berna donde había menos presión hospitalaria porque había menor tasa de infección tenemos entonces ese grado de flexibilidad y eso no pasa por la centralización porque simplemente es un acuerdo entre cantones sin más bueno voy a dejarlo ahí y ahora si ustedes quieren podemos tener un debate y estaré encantado de contestar a las preguntas espero haber explicado de forma clara lo que es de por sí un tema bastante complejo muchas gracias señor por su ponencia ahora lo entendemos mejor ahora entendemos mejor cómo funciona Suiza yo sí que tengo un par de preguntas para usted para ahondar en un par de cuestiones y luego ya seguramente de manera telemática todos aquellos que nos están siguiendo formularán más preguntas primera pregunta por mi parte con una estructura así descentralizada y en especial teniendo en cuenta que se fomenta tanto la participación en este momento ustedes notan que hay menos desafección hacia la política comparado con otros sitios de Europa eso se nota mucho en Suiza o no eso sí que quisiera saberlo segunda pregunta relacionada con la construcción de una nación en Suiza no les pasa que en el caso de algunos cantones o algunos cantones en los que predominan ciertos idiomas predominan sobre otros cantones esas son mis preguntas pues muchísimas muchas gracias en cuanto a la desafección hacia la política es una pregunta difícil porque es verdad que votamos mucho para darles una idea nosotros votamos por lo menos cuatro veces al año sobre temas muy diversos eso significa que existe una participación o una tasa de participación muy alta en esas iniciativas y los referéndums pero también hay muchas personas que no votan que les da igual es decir nosotros tampoco somos un ejemplo de altas tasas de participación estamos hablando de más o menos el 40 el 50% de participación en cada votación y cuando llegamos a más del 50% entonces decimos pues ha sido entonces un tema muy importante con mucha movilización entonces el hecho de que votamos mucho puede ser un problema en sí porque algunos pueden decir bueno pues ese tema me da igual y no voy a votar en noviembre vamos a votar sobre dos temas federales en primer lugar vamos a votar sobre las empresas multinacionales que tienen su sede en Suiza la iniciativa dice que estas multinacionales deberían respetar los derechos humanos de forma muy estricta y el desarrollo sostenible y en el debate que se está teniendo ahora hay dos frentes muy importantes hay unos que diciendo que es verdad que es importante respetar los derechos humanos el desarrollo sostenible etcétera y otros el otro bando dice que nosotros somos muy pequeños no es nuestro trabajo no es nuestra función hacer esto y hay otros que dicen mira en mi día a día en mi vida cotidiana a mí no me importa no me importa nada lo que hacen las multinacionales entonces no puedo decir que seamos nosotros un ejemplo un ejemplo de cómo evitar la desafección hacia la clase política no podemos ser un ejemplo porque el 40 hasta el 50 por ciento de la población es verdad que sí participa en todas las votaciones pero claro tampoco es una tasa tan alta de participación pero es verdad que también que los temas importantes los temas claves sí que hay más movilización y también donde podremos sentirnos bastante satisfechos yo creo por lo menos es que somos capaces de tratar temas muy complejos por ejemplo la manipulación genética tuvimos una votación sobre ese tema hace poco es un tema muy complejo también sobre la nuestra participación en las acciones de mantenimiento de paz a nivel internacional por ejemplo que son también es un tema muy complejo y podemos tratar esos temas y debatir esos temas a un nivel muy alto y eso son buenas noticias para nosotros y para toda Europa nosotros como ciudadanos y ciudadanas somos capaces de pensar y reflexionar y debatir sobre temas muy complejos y somos capaces también de tomar una decisión y esto es muy importante antes antes he hablado de el hecho de que se prohibió la construcción de los minaretes en Suiza pero también tenemos propuestas muy de izquierdas por ejemplo todo el mundo tiene que ganar el mismo salario por ejemplo tenemos propuestas de derechas y también propuestas izquierdistas es decir todo el mundo puede tener una voz puede expresarse y yo creo que eso son buenas noticias para la democracia pero no diría yo que nosotros seamos un ejemplo de cómo evitar la desafección en en la en la vida democrática yo creo que hay una excepción y quizás voy a dar un ejemplo de esa excepción por ejemplo la votación que se hizo bueno el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido cuando se hizo esa votación nosotros en Suiza lo tuvimos lo vimos bastante claro que no era una decisión acerca de la Unión Europea no tenía nada que ver incluso con la Unión Europea fue la primera vez que gran parte de la ciudadanía de Inglaterra de Gran Bretaña pudo expresarse a favor o en contra del gobierno y eso afectó mucho la decisión que se tomó es igual que la elección del señor Trump en los Estados Unidos hace cuatro años nosotros estamos convencidos de que el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de votar sobre todo los diferentes aspectos de la sociedad con preguntas muy claras vamos a estar o no dentro de Europa pero otros temas también nos protege contra estos eventos estas decisiones falsas es una manera de fomentar la democracia y mantenerla viva esto es nuestra perspectiva por lo menos desde Suiza en cuanto a la segunda pregunta bueno la segunda pregunta versaba sobre la situación lingüística ¿verdad? nosotros tenemos una organización territorial y lingüística que proviene de la historia tenemos cuatro cantones multilingües uno donde vivo yo que es un cantón bilingüe francés y alemán el cantón contiguo también Berna que también es bilingüe francés y alemán también tenemos otros dos cantones en el este donde hablan tres idiomas es trilingüe alemán italiano y romanche y luego también tenemos Valis que es otro cantón otro cantón bilingüe ahí hablan francés y alemán y esta es la organización tenemos una organización territorial una organización lingüística territorial es decir si viajas de un cantón a otro vamos a ver un ejemplo sois una familia francófona los hijos aprenden en francés van a la escuela en francés y de repente el padre o la madre pues se le ofrece un trabajo muy importante en Zurich con lo cual toda la familia se traslada a Zurich para ya seguir con sus vidas ahí en Zurich pues ahí los niños los hijos van a tener que ir a la escuela en alemán en sus casas en su casa pueden seguir hablando francés también pueden los padres los padres pueden pagar un tutor privado para seguir en francés pero si van a ir a la escuela pública tendrán que aprender en alemán pero bueno lo mismo una familia de habla alemana que viaja a Berna por ejemplo pues tendrán los niños tendrán que ir a una escuela francesa es decir la organización territorial del idioma es un elemento muy importante de nuestro país también es tema de debate por supuesto y ahora creo yo por lo menos yo creo que ha quedado bastante claro para la gran mayor la mayoría de la población de que esa organización territorial también es un elemento clave para la diversidad sobre todo para las comunidades con menos hablantes en Tessin por ejemplo un cantón donde tenemos muchos que hablan alemán y hablan francés y van ahí que es un cantón de habla italiana hay es verdad que las escuelas enseñan en italiano claro porque si las escuelas empiezan a dar clases en alemán y francés pues ese cantón ya no sería un cantón de habla italiana hay que preservar la identidad lingüística de cada cantón y eso es muy importante para nosotros también ha habido un debate muy largo muy intenso sobre todo en los años 90 acerca de deberíamos promover la libertad lingüística es decir todo el mundo puede hablar su propio idioma en la vida privada y la vida pública en todos los cantones de Suiza o deberíamos mantener esa organización territorial y elegimos mantener la organización territorial y 20 años después podemos decir que por lo menos para la diversidad cultural ha sido un acierto formulaba esta pregunta porque por ejemplo en el caso concreto de Euskal Herria pues en el estado español las dos idiomas son oficiales pero no gozan del mismo estatus entonces tendemos a que la lengua mayoritaria prime sobre la lengua minoritaria aunque las dos sean oficiales entonces el español va a predominar en el estado español por mucho que las dos sean oficiales al final crea una especie de dependencia lingüística y nos lleva a una situación de bilingüismo diglósico tengo otra pregunta en Guipúzcoa Guipúzcoa es un territorio histórico y aquí justamente se acaba de crear un laboratorio muy interesante de digamos renovación social y desde allí están siguiendo por cierto esta ponencia su directora Nayara Goiria que nos está siguiendo pregunta si la ciudadanía para participar en la agenda política o para que tengan más implicación cuentan ustedes con algún mecanismo o algún canal en concreto que querría destacar tenemos que ser claros el tema más importante para la vida diaria cotidiana de los ciudadanos se regula a nivel de los cantones y a nivel cantonal es verdad que toda la ciudadanía puede participar casi de forma cotidiana es verdad que los impuestos son distintos y como depende un poco si se vive en un cantón más rico un cantón menos rico entonces el tema principal suele ser el sistema de fiscalidad es decir muchos dicen yo pago muchos impuestos pero claro con mis impuestos ¿qué quieren? quieren construir una piscina grande pero yo no estoy de acuerdo etcétera bueno doy ese ejemplo porque es tema de debate todos los días en los cantones qué proyectos deberíamos realizar y qué va a costar y si se va a hacer con el dinero de los contribuyentes si están o no de acuerdo con gastar el dinero en esto esto es una participación muy concreta y eso se ocurre a nivel cantonal y otro tipo de participación tiene que ver con el campo de la educación las escuelas primarias son competencia de los comunes de las comunas no los cantones sino las comunas a nivel aún más regional a nivel la escuela primaria estamos hablando de los primeros seis años de la educación obligatoria desde los seis años de seis a doce años más o menos y hay la posibilidad de intervenir de participar por parte de la ciudadanía es bastante importante porque claro todos pagan impuestos con lo cual todos pagan el salario de los profesores y las profesoras y a veces es un poco pesado para los padres pero normalmente los padres van mucho a la administración de las comunas y dicen yo no estoy de acuerdo con esto y este otro la escuela no está bien no está enseñando bien etcétera los padres participan mucho pueden ser quejas muy concretas o más generales y claro para los profesores a veces es difícil porque tienen siempre a los padres ahí y los padres siempre creen que son los mejores pedagogos de todo el mundo son los mejores profesores mejor que los profesores profesionales pero bueno ese tipo de participación también es importante y se da se realiza mucho y luego a nivel cantonal también tenemos consultas tenemos el proceso de consultas es decir los cantones deciden crear por ejemplo a ver si pienso en un ejemplo deciden construir un parque empresarial muy importante por ejemplo y hay una reacción muy fuerte por parte de la población es verdad que estamos ahí fomentando la industria pero claro esta zona antes era una zona verde con un bosque nosotros solemos ir a disfrutar de la zona con nuestros hijos y no queremos que se convierta en un parque empresarial y a veces hay una reacción muy fuerte por parte de la población y los cantones dicen vale pues no lo vamos a hacer o a la inversa la comuna dice vale el cantón quiere hacer eso pero nosotros dentro de la comuna queremos o preferimos vender ese terreno a una empresa extranjera por ejemplo porque esa empresa extranjera va a crear empleo en nuestra comuna es decir a nivel local y a nivel cantonal tenemos una participación muy activa que claro eso hace que la vida sea bastante más difícil para parte de la población sobre todo los funcionarios pero es importante los políticos en las comunas y en los cantones no pueden decir algo prometer algo y luego dos días después decir otra cosa no pueden hacerlo tiene que mostrar los resultados los proyectos porque si no se acabó todo y claro es un sistema que necesita su tiempo antes he dicho que cada reforma tarda unos 10 años ¿por qué? porque todos se expresan la ciudadanía se expresa dicen estamos de acuerdo no estamos de acuerdo y la participación a ese nivel es muy importante bueno no siempre no es siempre útil no siempre consigue los mejores resultados eso también es verdad pero la participación es bastante activa y fuerte a nivel federal las cosas son un poco distintas a ese nivel nivel federal la participación es muy parecida a lo que podemos ver en otros países tenemos los partidos políticos tenemos los referéndums tenemos las diferentes iniciativas pero no hay tanta acción por parte de la sociedad civil o un grupo de ciudadanos que se juntan para hacer algo o protestar contra algo o etcétera por favor si puede ser un poquito más breve en las respuestas porque nos están entrando muchísimas preguntas y así vamos a poder responder a todas desde la universidad del país vasco nos preguntan lo siguiente ha mencionado usted que en cierta medida el sistema es lento que lleva su tiempo ¿qué papel desempeñan las nuevas tecnologías en ese proceso? en este tipo de procesos participativos procesos de deliberación no hasta ahora no ya está es una respuesta súper rápida las nuevas tecnologías no desempeñan un papel importante en ese campo en el proceso de toma de decisiones no 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 lo hacen más rápidas más rápidos esos procesos no tienen un papel a desempeñar muchas gracias desde la universidad de Deusto nos preguntan lo siguiente a día de hoy un problema muy importante en nuestro sistema político es que la administración pública está muy burocratizada lo cual dificulta muchísimo el desarrollo de las políticas locales ¿qué valoración hace usted en este momento en el caso de Suiza de los cantones y en el sistema federal sobre el proceso que lleva a cabo el país digamos para desarrollar estas políticas locales bueno tampoco diría que nuestro sistema sea el mejor sistema del mundo y tampoco puedo comparar nuestro sistema con el sistema que ustedes tienen en el país vasco en España porque no tengo el conocimiento adecuado si puedo comparar nuestro sistema con los sistemas en Francia Alemania y Italia y ahí sí que diría que nosotros tenemos un sistema bastante menos burocrático menos burocracia claramente porque tenemos muchos porque muchos procesos administrativos se llevan a cabo a nivel local donde todo es más fácil y más ágil y por eso es tan difícil de entender nuestro sistema a veces porque es tan diferente porque a nivel local el nivel local es completamente autónomo en cuanto a las decisiones que se toma a ese nivel los que viven en un municipio pequeño en un pueblo pequeño etcétera ellos pueden ir directamente a la administración de la comuna o la administración cantonal pueden ir directamente no es un sistema perfecto ni mucho menos pero es verdad que tenemos un sistema con bastante menos burocracia que en nuestros países colindantes desde una asociación ecologista nos hacen la siguiente pregunta para participar en el sistema político además de estas votaciones que se hacen en los cantones los movimientos sociales pueden participar en el sistema político si si por supuesto a finales de este mes vamos a votar esa votación que he mencionado antes vamos a votar acerca de las multinacionales y sus obligaciones para con las violaciones de derechos humanos etcétera eso no es una iniciativa que proviene de ningún partido político es una iniciativa que salió de una asociación de ecologistas y también un movimiento de derechos humanos y es verdad que algunos partidos políticos uno de los principales están en contra de esas iniciativas pero esta iniciativa se ha seguido adelante a pesar de que algunos partidos políticos están en contra y se va a hacer una votación a nivel federal porque hay iniciativas que se presentan que se someten a votación a nivel federal y para hacerlo necesitas cien mil firmas cien mil firmas tampoco son muchas firmas y tienes tres meses para recoger estas firmas estas cien mil firmas claro es verdad que un grupo pequeño en una pequeña comuna quizás no lo puede conseguir pero una asociación que funciona a nivel de un cantón si puede conseguir estas firmas sin ningún problema otra persona nos dice en primer lugar que quiere dar las gracias por esta ponencia tan clara y muy interesante por cierto y nos preguntan lo siguiente ¿cómo ve usted el futuro de Suiza en lo respectivo a la agenda 2030 teniendo en cuenta el cambio climático la nueva agenda política teniendo en cuenta todos los cambios a nivel mundial ¿cómo van a afectar todos estos cambios a las políticas locales en Suiza? Bueno yo diría que en estos momentos tenemos un movimiento muy fuerte en la sociedad civil a favor de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible tenemos diferentes iniciativas y en este mes también hemos tenido otra votación acerca de un tema relacionado es decir hay un movimiento muy fuerte en nuestra sociedad civil no diría completamente fuera de los políticos de los partidos políticos porque tenemos el partido de los verdes que también funciona bastante bien en nuestro país pero en estos momentos las iniciativas provienen mayoritariamente de la sociedad civil eso por un lado por otro lado Suiza es un país muy liberal desde la perspectiva económica es decir somos una sociedad de mercado libre el estado social no se ha desarrollado mucho en comparación con otros países vecinos quizás yo diría hecho que ni siquiera tenemos un estado social es un estado social muy débil en comparación por ejemplo con Francia y Alemania tenemos un sistema social que es bastante primitivo entonces tenemos ese aspecto liberal de mercado libre y todo eso es muy importante y es verdad con la globalización tenemos una tendencia de abrir cada vez más el mercado al mundo globalizado a las empresas multinacionales las empresas globalizadas no solo los bancos no solo es verdad que tenemos a muchos bancos pero solo representan entre el 6 y 7% del PIB de Suiza pero por ejemplo tenemos a las explotaciones agrícolas que son propiedad de empresas internacionales de gran tamaño y vienen a nuestro país porque tenemos esa sociedad de mercado libre y hay dos movimientos por un lado tenemos el movimiento a favor del desarrollo sostenible los objetivos de la agenda 30 20 30 y la visión más ecológica del futuro y luego por otro lado tenemos una tendencia hacia la globalización el mercado libre las empresas grandes y yo creo que hay una oposición que cada vez es más evidente Muchas gracias la última pregunta porque no nos queremos extender demasiado desde la universidad de Deusto John Muñoa docente en comunicación quiere dar las gracias por la ponencia porque le ha parecido muy interesante muy cercana y formula la siguiente pregunta ¿cómo se puede conciliar culturas idiomas tan diferentes dentro de una sociedad confederada teniendo en cuenta que también existe un sentimiento identitario suizo muy importante pues yo diría que es un proceso histórico el elemento principal en este proceso histórico es que nunca hemos sido un estado o nación nunca hemos tenido una administración central intentando imponer una cultura o una identidad en otras zonas del país y yo creo que eso es lo más interesante de la historia de Suiza cuando se creó la confederación suiza o bueno se creó Suiza como una liga de diferentes repúblicas y ciudades y repúblicas mercantiles etc no era nada especial no era nada nada especial en aquel entonces lo mismo estaba ocurriendo en Alemania había una liga mucho mejor en las ciudades entre las ciudades italianas lo mismo en Flandes en los Países Bajos pero todas estas otras ligas de ciudades y repúblicas desaparecieron pero no Suiza y yo creo que esto es el elemento clave que explica nuestra situación actual porque la construcción pervivió sin cambiarse en casi nada si miramos si miramos algunos elementos del país del siglo XVI y elementos modernos pues vemos que muchas cosas no han cambiado mucho nosotros seguimos siendo una confederación no existe un centro es verdad que tenemos a Zurich que es el centro económico pero tenemos la capital que es Berna Berna es como un pueblo y luego claro tenemos a Ginebra que es el centro internacional del país y luego tenemos a Basilea donde están todos los agricultores etcétera leí hace poco en un libro francés sobre ciencias políticas y ahí estaban hablando de tener un estado fuerte un estado un gobierno fuerte pero claro Suiza que es es un país sin centro y sin estado pero ahí estamos estoy exagerando es verdad pero yo creo que ese es un elemento clave que explica nuestra situación actual y que explica el equilibrio que hemos podido conseguir entre las diferentes comunidades y identidades en nuestro país A decir verdad nos han entrado muchas preguntas pero la mayoría de ellas al menos la última tienen que ver con la crisis de la democracia liberal y también la crisis del populismo o más bien la crisis de la democracia liberal y el populismo que ha traído consigo en su opinión ¿qué podría decirnos sobre este tema? ¿y este debate cómo lo enmarcamos en el caso suizo? es verdad es verdad que sí que tenemos un debate muy fuerte sobre el populismo y este debate se tiene lugar se tiene lugar dentro del marco de ser o no miembros de la Unión Europea integrarnos en la Unión Europea pero sí tenemos un partido populista y el 30% de los escaños en el Parlamento Federal los tiene ese partido que es un partido populista con lo cual es verdad que tenemos un debate muy importante acerca de integrarnos o no en la Unión Europea y también es un debate sobre la inmigración desde hace un año quizás dos años ese debate sobre la inmigración bueno se ha marginado un poco se ha dejado de lado un poquito pero en los últimos diez años se ha debatido muchísimo acerca de la inmigración sobre todo en la USANA ha sido un elemento muy importante también que explica por qué no nos hemos integrado en la Unión Europea porque siempre estamos hablando de lo mismo estamos hablando siempre de la circulación libre de personas en Europa esa circulación libre es buena o no claro el tema de la inmigración la migración ha estado en el corazón del debate político desde hace muchísimo tiempo el año pasado y este año un poquito menos pero bueno ha sido un debate muy importante porque claro tenemos hemos visto el auge de este partido populista hace tiempo ese hace 20 años ese partido era uno de los partidos más pequeños del país y tenemos los partidos más importantes tenemos los demócratas cristianos los liberal demócratas los socialdemócratas y luego de repente dentro del marco del debate ha cambiado algunas cosas y ahora hoy en día tenemos ese partido populista que es el partido más importante del país eso significa que está en riesgo la democracia liberal tal y como hemos visto en Gran Bretaña en Francia en Italia en los Estados Unidos la democracia liberal está bajo amenaza ¿por qué? bueno porque la democracia liberal se ha olvidado un poco de las clases populares las clases medias también yo creo que ha sido el error de la democracia liberal claro porque estas clases han sido los grandes perdedores de los procesos de modernización y globalización que hemos visto en los últimos años y en Suiza hasta ahora hemos tenido una situación económica muy buena tenemos una tasa de desempleo de entre 2 y 3% solamente es una tasa muy baja pero aún así el debate existe y es un debate muy fuerte muy intenso y eso significa que en el futuro vamos a tener que pensar en la democracia liberal y no solamente decir vale no la democracia liberal es la mejor solución y los populistas son los totos que no entienden nada no podemos decir eso hay muchos politólogos hoy en día que están escribiendo sobre ese tema y están diciendo cosas muy interesantes y diciendo ojo si tenemos esta situación esta crisis de la democracia liberal y se contrapone contra el populismo eso es peligroso ¿y por qué ha sido así? porque la democracia liberal se ha olvidado de alguna parte de la población Muchísimas gracias por su ponencia señor Vic gracias por todas las respuestas para nosotros y nosotras ha sido todo un honor tenerlo hoy con nosotros y nosotras en nuestro proyecto Torkisunaraikis en Guipúzcoa aunque sea humilde hemos querido aprender de otros países como Suiza y nos parece que en un futuro tendremos que seguir debatiendo sobre cómo aumentar la participación de la gente de cómo conseguir unas políticas populares más eficaces cómo cambiar nuestra agenda para responder bien a los retos internacionales y a fin de cuentas para ahondar un poco más en este tema de la democracia y para ello contar con expertos como usted es imprescindible porque son unos amigos imprescindibles en nuestro camino quiero dar las gracias a todo aquel que ha participado en esta ponencia a todos los que nos siguen y gracias a todos los que han hecho preguntas en el Torkisunaraikis vamos a seguir debatiendo reflexionando sobre nuestras políticas populares y también sobre el futuro de la gobernanza muchas gracias de la gobernanza y la gobernanza Gracias.